Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no free no Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Como me castigue el movimiento, lot of mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la más sexy Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica con la cadera piónica Si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diatólica Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese cula Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba, tula, 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 tiene, muevelo Hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura Y nos fuimos botella, botella, la juca, buca la que ya está seca Llena una bola de humo, rompemos la discoteca Cúcame, cuca, muñeca, que yo no corro con feca Suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele Le dio a la batidora terremoto Shakey, shakey, tiene un paso Hula, 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 ya empezamos con el rap Sonido vieja escuela combinado con la nueva Esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás Me gusta como tiembla, eso es todo un evento Choca que choca, le duro contra el pavimento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula, hula, que Hula, 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 cintura dura, dura Hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 hula Calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo Cintura suelta y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos Si que, si que, si que, si que DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home, imparable